La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha organizado la segunda edición de la muestra de coros de mayores Notas para Mayores, que tendrá lugar el viernes 14 de junio en el Teatro Las Vegas, a partir de las 11 de la mañana. Una actividad que tiene como objetivo dar a conocer las distintas agrupaciones corales de los centros, hogares y asociaciones de mayores de Extremadura. Los grupos corales que participan son de ámbito extremeño, pero se está trabajando para que en próximas ediciones actúen corales de las distintas autonomías. En esta edición, los grupos participantes son el coro del Centro de Mayores de Jaraíz de la Vera Flor de Jara, el coro del Centro de Mayores de Quintana de la Serena, el de Plaza Mayor de Cáceres, el coro del Hogar de Mayores de Alburquerque y el coro del Centro de Mayores de Villanueva de la Serena. Después de la muestra, se llevará a cabo una visita al Palacio Consistorial de la Jabonera para ver la exposición Traje Arte, para continuar visitando el Centro Comercial e Histórico de la localidad y acabar con una convivencia en el Hogar de Mayores de Villanueva de la Serena, donde se degustará una paella y habrá bailes con Ezequiel.